Un compromiso bastante complicado sin ninguna anotación por ninguno de los dos lados. ¿Qué tal le parece este comienzo? Sí, gracias a Dios sacó el empate tras que estábamos con un jugador menos. Seguimos acá lo que dijo el profe y no muy contentos porque siempre Naranja Mecánica viene a ganar todos los partidos. Se van al entretiempo con el 0-0 igualmente. ¿Cuáles fueron las palabras de su director técnico si ustedes? A ganar el partido, a salir con todo, pero gracias a Dios se dio el empate y justo el empate por lo que estábamos con un jugador menos. ¿Cuál ha sido su preparación o cuál fue el análisis del partido en su perspectiva? Nada, los dos equipos tenían buen equipo. No entró para nosotros lástimamente, pero así es el fútbol. Usted se convierte en el jugador del partido, un jugador de atlético policial como lo es Ayobí. Ayobí, ¿qué tal con bastante definición al arco y la cual complicó bastante Naranja Mecánica? Sí, la verdad es que complicó mucho y gracias a Dios tuvimos buena central y 0-0 quedó el partido. ¿En qué línea cree que debería mejorar Naranja Mecánica para su próximo compromiso poder anotar y poder ganarse los tres puntos? Todos, todos, todos debemos mejorar cada partido. El profe todos los martes entrenamos y nos prepara el 100% para cada partido.